muy buenos días muy buenas tardes buenas noches este luis alberto jovel desde melbourne australia trayéndole este programa notas teológicas y estamos en nuestro segundo episodio que en que nos tardamos un poco en regresar pero aquí estamos de nuevo haciendo esto y estamos haciéndolo con respecto al molinismo este es un tema de que a muchos les ha interesado les damos gracias a toda la gente que está dejando su comentario en más que todo en youtube le agradezco a aquellas personas que están dejando eso eso hace que nuestro canal se vea más bueno que el canal es mi canal pero 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 que se vea más y lo pero lo que no son lo que nos interesa verdad o sea es que que estos estudios lleguen a más gente exacto y después es un tema que pues le interesa a muchos creo que hemos hemos hablado tú y yo en privado de que de que hay personas que tienen la sospecha de que hay algo hay algo mal con este asunto del molinismo pero no saben exactamente dónde y nuestra intención es es presentarles algunas opciones y como nosotros observamos el molinismo y y no no filosóficamente porque filósofo yo no soy soy estudiante de la filosofía pero yo puedo decir de que pues yo soy más un teólogo vos también luís y nosotros somos somos defensores de la de las escrituras a mucho mucho antes de que de que los la apologética estuviera de moda en facebook si nosotros ya 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 tenemos ya tenemos un traje una trayectoria gracias a dios pero no no decimos eso con para para decir de que o que 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 buenos somos nosotros que excelentes yo es para para poner las cosas en perspectiva a porque agradecemos que dios nos ha dado la oportunidad de defender el evangelio y si y esto esto del molinismo no es una bueno ahora que yo he leído más a william en craig lo que él ha dicho en este artículo y lo que jose está leyendo también en the only wise god el único dios sabio en realidad nos da más escalofrío al leer esto a mí a mí en lo personal me da más escalofrío más cuando se quiere decir que como termina william en craig su capítulo que dios tiene conocimiento medio tenemos que afirmar dice william en craig le voy a decir lo último que dice en este capítulo dice nos bueno nos quiere hacer afirmar que dios tiene conocimiento medio sin probar que está en la biblia nuestras creencias tienen que ir basadas en escrituras no en en no en composiciones filosóficas porque si es así entonces la transustanciación tiene que ser aceptada dentro del protestantismo o no jose porque es y eso ahorita ahorita se me vino a la mente aleluya dirían ahí en guatemala se me vino a la mente porque la transustanciación la transustanciación es una es una es una es una explicación filosófica aristotial o aristoteliana cómo es cómo sería eso en español aristotelian aristotelian sí aristoteliana sí prácticamente es una esa bueno dios no nos mandó a a explicar a cómo es cómo es este negocio de 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 las de la santa cena no sino que él nos mandó a que a que creyéramos pero en las enseñanzas de la iglesia católica está de que pues se tiene que demostrar cómo es este negocio que darme la meter ahí la metafísica y decir bueno a aristoteles enseña 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 esto y ya ya empiezan a usar las las categorías y los accidentes y esto y lo otro entonces pero en ninguna parte de la biblia vamos a encontrar de que jesús dice bueno y este pan se convierte no y eso es todo es se convierte de esta forma es porque no él no está enseñando eso entonces pero pero hay hay filósofos que es que se sienten no ser frustrados si no pueden entender algunos misterios de las escrituras a ellos por fuerza tienen que entender y explicar las cosas no entienden y y todo esto es especulación mero no de hecho o ciencia media con el perdón de los perdones las escrituras no se encuentran yo sé que bill craig en el tío ni white car el usa dos pasajes en el último capítulo 12 y nosotros hemos hablado de uno de esos pasajes a el de que la manda eso es cuando perdón david está en que la y hemos y hemos y hemos dicho bueno vamos a vamos a leer las escrituras cristo nos dice que las escrituras de los profetas y la ley hablan de él no hablan del miro no lecho del conocimiento medio es uno de eso a ver vamos a ver si eso vamos a que es donde donde está nuestra nuestra fe puesta está puesta en argumentos filosóficos o está puesta en en las escrituras y ahí es mala la afilación no no definitivamente no o sea creo que no se voy a decir esto y con el perdón de todos y con el perdón de los que nos están escuchando bill que es uno de los apologistas más 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 importante de nuestros tiempos porque él se se ha enfrentado a creo que a tres de los ateos más grandes del bueno a tres de los de que ellos se llamaban los cuatro caballos si los cuatro jinetes del apocalipsis y resulta que los escuchando a david berlinsky es de la descripción de estos hombres a mí me estaba yo pregunté me estaba yo diciendo bueno tal vez el doctor william lynn craig se ve como un titán a comparación de una persona como christopher hitchens ok yo estuve en el debate que tuvo william lynn craig con christopher hitchens yo estuve ahí en viola hace años hace unos años y yo me senté a la par de érito bach érito bach también es un ateo judío abogado que él ha debatido también a william lynn craig y es lo que me estaba diciendo edito bach era de que de que christopher hitchens estaba bien borracho cuando estaba debatiendo a william lynn craig y se tocaba me están oyendo se hacía loco y todo eso se estaba comportándose bien tonto y al final al final él dijo que no no iba a contestar ciertas preguntas y si a la par de christopher hitchens pues william lynn craig se ve como un titán me entiendes pero es cuando william lynn craig empieza a tratar temas teológicos es donde yo tengo cuidado y william lynn craig ha criticado enti wright y enti wright me acuerdo que está enti wright pod que está que es un inglés el que lo deben david bernley bernley algo se llama de unbelievable lo de lo estaba entrevistando lo entrevista para este y el justin brown y le dijo de cómo él respondía a una crítica que le que le hacía william lynn craig a enti wright enti wright dice que no entiende que no entiende cómo se llama william lynn craig y lo mismo que él es bueno para apología pero para otra cosa no es bueno digo en este caso no es bueno porque no entiende la historia y todo esto él no 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 porque porque enti wright él es lo que lo que pasa con enti wright y luego una cosa que quisiera decir yo también que los apología en los apologistas de la iglesia primitiva antes de ser apologistas eran teólogos y sabían filosofía pero no sólo no pero 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 eran teólogos dependían de las escrituras y enti wright si por algo se le conoce es que él depende de las escrituras entonces enti wright empezó a explicar de la vila ba 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 y boom y ahí está y y dijo y dijo enti wright esta es la segunda vez que estoy diciendo lo mismo y no entiende pero mira y y vos sabes vos conoces a enti wright si ponemos como como alguien que que tenga capacidades para el debate yo no tengo ninguna duda de que de que enti wright es un es es mejor es superior que william lynn craig es superior y todo porque y todo porque como él él lo va a traer todas las escrituras en ese caso y y claro el estamos hablando de dos personas dos titanes dentro de la fe cristiana pero pero uno tiene que dar darle el paso al otro que el otro es mejor maneja mejor las cosas y eti wright es una persona de que se da cuenta de un tema y a los y a la semana sacó un libro y el libro se vende como como una autoridad porque el hombre como pan de sí ya pero digamos digamos si si ponemos a enti wright en contra de digamos un lawrence crowd que que crowds que william lynn craig lo debatió cuatro veces tuvo cuatro debates con él yo no creo que enti wright haga lo que hizo william lynn craig entendés o sea todo todo en su lugar porque eso es lo único que estamos diciendo claro entonces es como decir o este vamos a decir de que de que un de que un futbolista digamos a messi no messi es un profesional futbolista ok ahora messi va a empezar a hablar sobre temas políticos como que no da él él es él es profesional en su en su propia área y es algo que yo aprendí hace mucho tiempo porque no sólo porque un un actor de hollywood me entendés es un actor de hollywood y de hugh jackman no alguien de ahí de tu país de australia de australia sólo porque hugh jackman es un es una gran estrella no o este o robert downer jr porque él es de los avengers no vamos a decir de que él es un experto de 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 del medio ambiente ahora no como también este leonardo de crap de 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 caprio de caprio ya se ganó ya se ganó un oscar ya se ganó un oscar no están crap no sólo por no sólo me entendés entonces todo tiene que estar en su dios es un dios de orden y son y son y son pocos los individuos como ff bruce y o cal bar en este en este caso de que son esos son pocos los individuos como ellos que ellos parece que que dominaban todos los todas las cosas que ellos hacían y wright y wright y wright y wright y quizás hasta a jimmy dan quizás también entran en 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 ese en ese en ese en ese en ese en ese nivel desgraciadamente william craig no entra ahí y la gente y él yo creo que ahorita que está dando clases está dando charlas de teología por eso el doctor john warwick montgomery lo ha criticado con respecto a la a la a sus enseñanzas acerca de la expiación y podemos decir que una vez más quiero mencionar de que william lane craig estudió bajo john warwick montgomery y este john warwick montgomery no solamente es un excelente teólogo a entender y también es un es un buen apologista y es un excelente excelente abogado conoce las leyes de los eeuu las leyes las leyes de europa internacionales también me ha peleado caso es mi es miembro de la bar de 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 la de la corte suprema eeuu y el problema con con muchas veces como le digo yo muchos que con me conocen es como cuando alguien me dijo uno que es profesor en un seminario latinoamérica y con esto lo quiero decir todo con esto voy a voy a voy a aplicar esto yo le dije este la semana pasada ustedes sólo conocen a macartur a piper a los en y a cualquier o alguno por ahí y ustedes creen que esos son los los luminares del del universo teológico no no son no son están en mi caso los que yo conozco está richard hayes está scott mcknight está el no me acuerdo america venta está está friedrichson que el apellido de esta mujer está pamela eisenbaum está guisa vermish que se murió está el está aquí todos los que están aquí atrás de mí también hay muchos jimmy dan hay hay demasiados que esos sí son tomados en cuenta en lo que respecta al ámbito teológico pero ahí está ahí estamos hablando de especialidades especialidades y esas son las personas sí y en cambio piper piper fue 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 por 12 años profesor de seminario pero él no él nunca él lo que pegó fue su hedonismo cristiano pero eso fue dentro de un campo que él pegó no no ya pero ya pero digamos tomemos aún a un arces pro lo aún arces pro lo aún arces pro cómo se llama que que muchos lo 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 admiran porque hace pro podía enseñar pero yo le dije si hace pro puede enseñar la iglesia y es bueno pero ustedes están ustedes siempre están creyendo que ellos son los mejores las autoridades ellos no ellos están repitiendo lo que está leyendo de los de los que yo estoy mencionando y están aprendiendo mucho de lo que nosotros hacemos nosotros vamos y leemos a las autoridades y especialistas en los temas por ejemplo a la gente no sabe la diferencia entre rito y ceremonia y tienen la gente que es lo mismo bueno hay estos son temas técnicos me entiendes en la teología pero si abres un si abres un diccionario teológico tal vez no encuentres ahí las diferencias sino que tienes que ir a un experto en lo que en lo que se refiere a la doxología o la liturgia me entiendes o sea tiene uno que ir más más allá para encontrar qué significa un rito una ceremonia y todo eso y por eso fue que y lo quiero decir ahorita por eso fue cuando este muchacho los dos muchachos los jóvenes comprado nosotros nosotros tenemos nosotros jose yo tenemos más de 45 años así que no somos tan no somos pollitos empezaron a discutir acerca del mulinismo y el calvinismo el calvinismo salió antes del mulinismo así que aún en el tiempo es un poco es un poco dispara hay mucha hay mucha disensión o mucha diferencia en eso pero estas dos personas hablaron de calvino y molina como que si ellos interactuaron ellos no interactuaron jamás yo no interactuaron jamás así que este es esto son dos cohetes que pasaron así y no se agarraron dos dos trenes que pasaron por la noche no en cambio en cambio el nosotros tomamos cuando empezamos con esto a bañes que fue un contemporáneo de un dominico contemporáneo de molina que lo que que lo que lo rechazó y lo tremendo esto jose que yo encuentro que un católico rechazando a un jesuita un dominico rechazando un jesuita y diciéndole que está mal su posición pero ahora tenemos evangélicos protestantes diciendo de que no que molina tiene razón y tenía más razón que todo el resto sí pero son digamos y digámoslo nosotros digámoslo otra vez william y craig no no él él es evangélico él no tiene nada que ver con 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 la iglesia reformada entiendes con calvino con lutero entiendes a lutero lo menciona de vez en cuando a calvino también de vez en cuando pero él se él se apega más a una a una rama más más este bueno diferente de la de la voy a decir tal vez a un wesley tal vez me entiendes más que aún aún este lutero calvino o inclusive a swing yo sí pero un wesley con usaba el cuadrilátero su cuadrilátero que no le llamó así en su vida pero el cuadrilátero de wesley el molinismo no entraría ahí porque si no está si no hay posición escritural porque él es arminiano si no si no me equivoco sería metodista no me acuerdo que william y craig a qué iglesia va pero él es arminiano que es arminiano lo sé él no si fuera metodista aún también tuviera que reconocer el cuadrilátero wesley que es primeramente la escritura y de ahí se viene la la tradición la experiencia bueno la experiencia última la tradición el razonar el razonamiento y la experiencia y en ninguna de esas el molinismo entra no entonces pero como ves tú esta esta fascinación de muchos reformados con el molinismo estos jóvenes pues que que nosotros vemos en la en la internet que están este fascinado con pero con él con la apologética de crey y luego ahora con molinismo es que muchos de ellos por lo que yo he visto eran calvinistas y como cree que expone mucho de los hoyos que tiene el calvinismo que que los tienes que el problema es este que cuando cuando uno crece calvinista como yo crecí calvinista y me enseñaron según yo era era un sistema que no tenían era bueno era un sistema el más apegado a las escrituras y una vez más entonces cuando yo llegué a entender cómo es que un sistema que salió mil seiscientos años después de jesús o mil quinientos y algo años de jesús va a ser el más apegado a la escritura que si por mil quinientos años no tuvimos nada vea y entonces no yo yo tuve que decir no es un sistema más que trata de llegar entonces muchos calvinistas muchos jóvenes calvinistas se les enseña eso salen de de cash luna salen de de guillermo aldonado salen de lim y llegan al calvinismo y creen que es lo mejor que hay después se van disolucionando de que ven ciertos inconsistencia entre calvinismo porque las hay porque las hay en todos lados y y viene william le cree que es famoso influyente o este hombre lo que él dice y de y muchos agarran para eso otros agarran para la ortodoxia oriental el calvinismo ha sido el 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 cómo se llama el la cuna para muchos que se fueron para la ortodoxia oriental y miren yo no tengo lo único que no me gusta la ortodoxia oriental que no cree en la justificación con la de la fe como como quizás los occidentales creemos y también que ellos creen que el el filoque el ellos creen que que el espíritu santo sólo viene del padre mientras que nosotros el resto del cristianismo creemos que viene del padre y el hijo santo eso fue lo que esas son las grandes diferencias entre ellos y nosotros y por eso es que nosotros no podemos bueno de parte de ellos no podemos tener comunión con ellos yo a mí a mí a mí a mí a mí a lo de menos va crees en dios está bueno les decís crees el credo está bueno entonces te vamos comunión no pero ustedes creen que 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 el espíritu santo viene también del del hijo y por eso y por eso y ponen énfasis en la justificación del profe ah bueno entonces fregate y el y el y eso lo que yo creo que pasa que muchos se se disilusionan con con su pentecostalismo y después se van al calvinismo después se van al a cómo se llama al molinismo arviniano y después a saber dónde van a terminar ya ya y creo yo que no sé si si tal vez estoy equivocado pero a parecer de que ya se están calmando las cosas ya no así sí me molesta ver que 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 ponen a martín lutero a calvino a suiglio y luego ponen calvin el molinismo ahí a la par de de y molino no tuvo nada que ver con la reforma al contrario la ignorancia es que saben que el molinismo es parte de la contra reforma exacto y eso y no exacto esto es tan pero la ignorancia histórica no cuando fueron calvinistas ponen a lutero abrazado con suiglio y con calvino y vos sabes jose como buen luterano cuando cuando suiglio murió lutero dio gracias a dios que habían quitado un demonio de la tierra le caía mal hasta decir no lo sé lo odiaba sí sí lo es que bueno por por el pleito que tuvieron por el pleito de la santa cena por el pleito de la santa cena pero 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 poner un meme donde están abrazándose eso eso es eso es un ridículo y ahora lo que estás diciendo que poniendo calvino lutero suiglio y molina dios mío si 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 lutero viera eso se revolve y que jesuita y bueno pero nunca él nunca conoció nunca conoció a molina nunca conoció a molina para empezar luego vos decís de que ponen a a lutero abrazado con con espero de que ellos no piensen de que de que lutero y calvino este tuvieron un en un encuentro ellos nunca se nunca se conocieron a lo que yo sé nunca se conocieron sólo sólo se mandaban cartas pero lutero nunca le importó la 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 reforma que estaba haciendo calvino lo miró lo miró como lo miró con fue melanton melanton fue el que le tomó más malato si tuvo comunión si tuvo comunión con calvino y por eso es que los luteranos en alemania estaban afligidos que melanton quería hacer al calvinismo la luteranismo y para terminar esto ya y para empezar ya el luteranismo confesional de de alemania en esos tiempos miraba al calvinismo como un peligro porque porque cuando las iglesias se unieron las iglesias calvinistas en alemania se unieron con las iglesias luteranas ahí fue cuando entró el liberalismo dentro de la iglesia evangélica que se le decía en alemania y hasta el día de hoy se le dice la iglesia evangélica a la luterana en en alemania y fue el calvinismo el que entró y ahí es donde empezó empezó la el liberalismo y de ahí fue que salió la iglesia de jose el la iglesia luterana del sinodo de missouri el cms que salieron de estado de alemania cuando vieron eso que se llamaba union union yo yo lo sé porque yo lo he oído de los profesores del de concordia cuando los he oído de guichos etcétera de un programa luterano y salieron de de exiliados prácticamente porque 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 entró un príncipe en alemania que él era calvinista y hizo que se hicieran todos calvinistas o se unieran las iglesias calvinistas con las luteranas y ahí fue cuando empezó el liberalismo que vemos que pasó todo eso en europa en las iglesias en las iglesias luteranas en en alemania entonces del punto de vista luterano el calvinismo no es nada bueno más bien trae liberalismo y hace y y esto y esto es lo más irónico le dije yo ayer a alguien para el luterano el calvinista vuelve a creer en la salvación por obras porque como sabes que está salvo no por lo que hizo jesús en la cruz viendo si me he portado bien entonces por los frutos va por los frutos entonces bueno y para entrar en el molinismo parece ser de que el molinismo suena suena así porque a la salvación del hombre depende de la de la decisión que hace que hace la persona el agente de libre albedrío todo depende de libre albedrío que llega a la conclusión esta dice necesariamente si dios conoce x x va a pasar dios conoce x por lo tanto x necesariamente tiene que pasar y eso lo que lo que él él y después ese es el problema que él detesta eso que dios sepa el futuro exacto él quiere dejar abierto la 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 puerta de que van a van a suceder cosas porque 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 el el libre el ser humano la criatura tiene libre albedrío por lo tanto tiene agencia y por lo tanto puede cambiar cosas que dios en su soberanía según el molinismo ya sabía que podían pasar pero pero algo que dios todo lo sabe y sabe todas las opciones y todas las opciones pero las opciones esas no son no son la voluntad de dios sino que son lo que la criatura crea por su por su por su comportamiento por su decisión ese es el problema y dice y dice que llega a la conclusión 3 todo va a pasar porque tiene porque toma en cuenta el libre albedrío todo puede pasar está en la página 126 y 27 del libro del divine for knowledge este entonces él 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 entrona la la el el libre albedrío tiene que el libre albedrío tiene que compaginar con lo que dios los propósitos de dios pero uno es el que decide siempre según cree la confusión fatalista y está ya le está tirando al 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 calvinismo o no solamente al calvinismo sino que al agustianismo también porque san agustín también creía esto según cree la confusión fatalista es que combinan certeza con necesidad gente 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 es certera propuso propusiónistas no propusión propusiones las proposiciones son necesarias dice el 127 segundo cree cambia la necesaria lo necesario al medio y dice que no es lógicamente falible o sea que empieza empieza a empieza a jugar ya con ciertos términos en él él empieza a jugar con ciertos términos para porque le está tirando primeramente a aquellos que no creen que dios conoce el futuro o sea le está tirando a los teístas al teísmo abierto abierto sí eso lo que dice eso es parte de la como dije parte de de su de los ataques que él hace al 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 teísmo abierto y también al al fatalismo teológico es el prácticamente calvinismo no él tiene un serio problema por eso con eso porque según él a eso el el fatalismo niega a él el libre el libre arbitrio del hombre entonces a una de las cosas más más importantes y uno de los énfasis que hace william link que es el libre albedrío si entiendes para él eso como que es el no sé si es el centro de las doctrinas cristianas pero parece ser que en este caso sí sí dice necesariamente cree que hace que todo dependa de esa palabra necesidad temporal dice algunos hechos pasados cambian pero más bien algunos hechos cambian pero más bien conceptos dar dar los ejemplos bueno el dar los ejemplos de en la página de la página 129 dice si smith creyó en 1927 que clinton iba a ser impeach como se dice eso en español no sé que iba a ser juzgado no fue eso no eso fue eso no fue un hecho de de creencia que no no fue eso un hecho que su creencia era verdad si smith hubiera creído lo mismo ahora eso no fuera un hecho de y y y y su y su creencia no no sería más bien más verdad porque clinton ya hubiera si hubiera salido de lo de 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 ser presidente si smith cree si si los si las si las creencias de smith creen de ser verdad a ser falsas entonces seguramente fue un hecho eh cuando entonces fue verdad y es un hecho cuando ahora no es verdad y esto ya esto para mí lo va a decir en 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 caliche salvadoreño eh esto ya es enchibolar entonces no pero como que está enchibolando uno cuando lo creyó fue verdad y cuando no lo creyó fue verdad ahora es falso lo mismo obviamente sigue de lo que se puede decir esto clinton va a ser enjuiciado este esta este esta declaración solo tuvo una vez algo de propiedad de ser verdad y ahora tiene la propiedad de ser falsa si cada si en un en un en un sentido razonable de hecho estos son cosas pasadas son son hechos pasados y presentes o sea que pudo haber estado yo correcto en el pasado pero ahora estoy incorrecto en el presente y el y el y para decirlo más fácil así en 1927 una persona dijo clinton va a ser enjuiciado y si pasó pero esa palabra enjuiciado quiere decir que iba a salir también lo iban a sacar también de de ser presidente pero no fue sacado el presidente pero si fue enjuiciado pero al decir clinton va a ser enjuiciado se implica que él también va a ser sacado del puesto pero no lo fue entonces fue enjuiciado fue enjuiciado sí pero al mismo tiempo no fue enjuiciado porque no lo sacaron entonces son dos cosas que si fueron ciertas y eso lo que él está él él está tratando de explicar que dice este ejemplo de verdad es que cambian luis allí eso es lo que dice william minkray sí pero dice es que es que el impeachment no quiere decir que sacan a un a un presidente de la presidencia eso quiere decir de que es acusado de ciertas de ciertas cosas que él ha hecho digamos a a clinton porque él cometió faltas morales no sí entonces por eso él fue llevado a la corte pero eh un impeachment no quiere decir que te sacan de la de la de la de la te lo voy a decir te lo voy a leer en inglés clinton will impeach was said not a fact that his belief was true de le smith if smith held that same belief today wouldn't not be a fact that his belief is no longer true since clinton has left office o sea que se salió sin que lo sacaran if mith's belief changes from being true to being false then surely it was a fact that it was then true and it's the fact that now is false te fijas lo que está diciendo en inglés te lo estoy diciendo para que lo te das mejor the same obviously goes to the mere statement clinton will be impeached this statement once had a property of being true and now has been now has the property of being false if any reasonable sense of fact these are past and present facts o sea que que cuando este cuando se dijo que lo iban a enjuiciar a clinton era verdad pero como el juicio no llego a sacarlo ahora es un hecho falso pero pero mira pero 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 mira donde llego mira para donde no 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 creo que no entiende las leyes si ah bueno lo que dijo lo que dijo como se llama lo que dijo montgomery que no entiende porque en pichos no quiere decir eso pero bueno pero ahora ahora mira pero mira lo que dice pero mira cuál es el punto de este ejemplo este ejemplo debe de verdades que cambian basadas por los contingentes este le puede pasar a la teología que la teología puede estar en un momento correcto y puede estar y puede decir algo que es que es cierto en ese momento pero dentro de pocos años o siglos puede decir lo mismo y puede estar equivocado ese es el punto de él y esto lo está en la página 129 libertad humana no existe dice total libertad pues según estamos sujetos a contingentes si en realidad somos si en realidad somos libres como él dice entonces pero esa libertad no existe porque como dije yo dije yo antes no sé si lo dije en el vídeo o antes yo quiero ir yo quiero ir a con ram mi libre albedrío quería con ram pero mi libre albedrío está sujeto a quien a una esposa a una esposa que no me va a dejar ir a con ram entonces no soy totalmente libre yo tengo la libertad de querer ir ok mira digamos so dios dios puede dios puede crear un mundo donde donde yo vaya y me coma un pollo entero ok digamos digamos vamos a decir de que de que yo vamos a decir de que por alguna razón cierran cierran los los mercados y no puedo comprar comida entonces yo estoy aguantando hambre pero por ahí me encuentro una un pollo lo lo aso entiendes y como dios sabe de que yo voy a tomar la decisión de de comer entiendes entonces dios creó ese mundo para que yo venga y coma el pollo no pero esa esa en realidad no creo que sea una decisión libre ahora también el comer es necesario es una decisión libre es algo que está creado en vos y también te acuerdas cuando nosotros éramos muchachos jose y aún hay gente que lo dice si yo hubiera sido el único pecador en el mundo dios hubiera venido a morir por mí si no 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 ese es ser uno el centro del universo no dios no vino a morir por nosotros para porque yo era el único no vino por un pueblo pero lo que más tremendo dice esto jose yo no sé si esto lo leíste en donde wise cat dice en la página 131 te lo voy a leer en inglés primero teológico fatalism fatalist have never provided an adequate account of this peculiar modality I have yet to seen an explanation of temporal necessity according to which God's past beliefs are temporarily necessary that does not reduce to either the un alterable alterability or the casual closeness of the past ahora te lo voy a leer en español dice los creencias pasadas de dios creed quiere introducir mutibilidad a un dios inmutable que dice santiago 1 17 que dios no hay cambio pero creed en este en este pasaje nos quiere decir que dios puede cambiar de creer pues eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo Luis que que dios hace cambios me entiende porque hemos dicho que en el en el momento en el primer momento bueno en el segundo momento ahí es donde dios este recibe esa información me entiende de la decisión del individuo de la persona libre para que el pueda crear los mundos me entiende en cambio en cambio el teísmo el teísmo abierto dice por eso que el teísmo abierto dice que el molinismo es el último paso a seguir o sea el molinismo y el teísmo abierto es un solo paso atrás que dice el molinista porque Craig dice que en el momento lógico fue antes del decreto creativo o después del decreto creativo entonces el momento lógico está en la ciencia media por eso está en medio de esos dos pero el teísmo abierto dice que no que mientras dios está viendo el desarrollo de las cosas él va cambiando conforme ve que sus criaturas van tomando decisiones en cambio Craig lo arregla diciendo no 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 dios ya antes del decreto creativo ya sabía todas estas diferentes contingencias contrafactuales entonces el teísmo abierto dios hace cambios en el tiempo y en el molinismo lo hace antes del tiempo antes del tiempo o sea no tiene nada es atemporal no tiene tiempo uno lo hace yo pienso que dios hace los cambios o sea él ya sabe como las cosas van a suceder pero también le da chance al al individuo a que escoja ya 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 dios teniendo esa información ok entonces la acción de dios depende de la información de la decisión que reciba del individuo porque supuestamente de acuerdo con william craig dios respeta tanto o sea es tan sagrada la la decisión humana que dios que 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 me entendés dios no se puede mover sin antes o sea Dios tiene límites en ese en ese en ese caso no exacto estoy equivocado eso y a veces que quizás el tismo abierto en este caso por ser el abogado del diablo cuando caín iba a pecar que quería matar a abel dios le dijo tenés que escoger tenés que escoger no le dijo mira fíjate que yo hice un mundo en el cual vos no mataste a tu hermano no no le dijo eso le dijo tenés que escoger el pecado está a la puerta y lo puedes dominar pero qué hizo el otro vámonos vámonos al campo y lo mató entonces dios está tratando como lo vemos en la biblia quizás el teísmo abierto es más sincero en ese sentido es decir no está tratando de especular que en un tiempo donde dios no nos ha dicho nada él tomó una decisión y más que bueno en la creta dice que no hay versículo que explique eso pero lo tenemos que aceptar que dios tiene conocimiento medio no hay versículo pero tenemos que aceptarlo no pero si dice que no hay versículo pero aquí en este libro saca dos dos pasajes dos pasajes y aquí también lo saca la vez pasada lo vimos y son los mismos pasajes son los mismos pasajes pero con dos pasajes no se puede no se puede dar una doctrina o una enseñanza pero para empezar ni está ahí o sea dónde está dónde está ok le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar de que yo tengo tres clases de conocimientos donde yo nos dijo eso dios conoce solo el bien y el mal hiciste bien o hiciste mal o hiciste más o menos lo que yo con mi conocimiento medio ok mira sigamos sigamos y quiero terminar y quiero alejar también la voz dice Santiago 117 ahí lo lee la gente que quiera dice que dios es inmutable mientras que Quillen & Craig dice que si dios cambia pero cambia en el momento eterno cuando sabía que esto iba a pasar entonces puede cambiar ahí o sea que es lo mismo que el teísmo abierto solo que como vos decís es atemporal pero es la misma es casi lo mismo por eso es que Gregory Boyd como dicen si como dice como dicen en México es la misma gata más revolcada y en el sabor de la misma mica la misma mica en el sabor dice para el molinista aunque no se puede cambiar el pasado se acepta que este que está en mi poder la libertad de hacer acción a sin ocurrir y sin y si y si ocurriere entonces el pasado sería diferente de lo que es esto es especular y necesario pues hay cosas en el pasado que no podemos cambiar eso lo dice en la página 131 y después empieza Craig a criticar Craig correctamente critica aquellos que piensan que Dios no puede saber eventos futuros pues esto estos no existen no existen y ese sería el teísmo abierto aquí ya le empieza en la página 131 en adelante le empieza a tirar el teísmo abierto que el teísmo abierto dice esto que Dios no sabe el futuro ya que Dios no puede saber el futuro porque no existe el futuro el futuro por eso es que Dios está tratando con el presente pero Dios sabe el futuro por eso tenemos el libro de Apocalipsis porque Dios sabe lo que va a pasar por último él va a ganar él va a ganar entonces el teísmo abierto ahí si está muy mal y dos modelos de de cognición dice el perceptualista y el conceptualista el primero debe de ver con la analogía de percepción o sea Dios ve lo que hay pero según Craig como los como los eventos futuros no existen no hay nada que percibir modelo conceptual Dios sabe las cosas en sí en él ese conocimiento es nato de Dios es interesante que Craig hace que Dios tenga conocimiento medio sin que Dios se declare tenerlo en la página 133 y de vuelta él dice que Dios tiene conocimiento medio Dios nos ha dicho eso Dios nos ha revelado en la palabra eso ya pero como vimos vimos en ese pasaje de David que está en Keila no eh 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 bueno David ve claramente lo que puede pasar también me entiendes y luego pide una confirmación de parte de Dios entonces bueno conocimiento medio tal vez es algo que el humano tenga me entiendes y bueno y en sí William Lee Craig menciona una película de Hollywood que trata con ese tema de que esta persona supuestamente se sube al tren en una en una ocasión y en otra la otra ocasión no alcanza a llegar al tren entonces el tren la deja no entonces cuando cuando ella eh cuando ella entra no sé si es que ella entra al tren ah otras cosas otra vida ah 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 ella tiene una una cierta vida y también sigue la vida cuando ella está afuera cuando el tren la deja suena bien romántico eso como cuando un tren me dejó y mi amante se fue ya nunca nos volvimos a ver si entonces y resulta que bueno y la el centro de la película es de que pasan unas cosas muy desafortunadas para ella bueno al final se enamora de un muchacho y esto y lo otro bueno total de que de que es bien es bien Hollywood todo este negocio no si pues y este y a mi me parece que ya ciencia media me suena muy muy Hollywood ahora una cosa que dice Craig José y esto y esto es lo que yo digo que Craig a veces dice cosas que yo no soy filósofo pero él dice en la página 133 dice yo le pongo en paréntesis verdades contrafactuales verdades contrafactuales será cierto que José tiene eh alas para volar ojo si José viviera si José a tocarle no ahorita me acuerdo ahorita porque vos te gustaba Berman si José Berman si te acuerdas pero no la película sino el muñequito que nosotros vivíamos cuando era chiquito si José hubiera nacido con un águila entonces José tuviera las las águilas de Berman eso sería un contrafactual porque estamos diciendo un posible cosa ¿me entiendes? pero yo yo no quiero indagar tanto pero dice porque yo quiero apurar esto pero yo pongo verdades existen verdades contrafactuales las verdades son sí o no no son puede ser o si esto en Dios sí en Dios sí yo lo veo así yo lo tomo o sea Dios no necesita saber qué decisión qué decisión toma Luis cuando cuando se enfrenta a Cristo al Evangelio a la verdad del cristianismo Dios sabe lo que va a pasar Dios no está jugando ¿me entiendes? yo no veo por eso es que lo voy a decir siempre la primera impresión que me dio del molinismo es de que es algo tan innecesario que te lo digo me alegré cuando Paul Helm dijo lo mismo pero eso yo lo dije y eso yo lo dije sin tener sin tener conocimiento teológico eso fue hace años antes de que tuviera la teología sí antes de que yo tuviera la teología vos sabes que yo no tenía la teología que tengo hoy pero si en ese entonces yo pude reconocer en I called it como dicen los gringos sí pues y aquí dice mira cuántos conocimientos hay en Dios y el problema con esto es este de que digamos Dios en el conocimiento medio antes del decreto de creación o después del o después del decreto de creación en el conocimiento medio Dios dice esto si este hace esto esto puede hacer esto que esto puede hacer esto que puede hacer esto igual como igual como Doctor Strange solo que Doctor Strange ya está después del decreto de la creación pero es el mismo concepto Doctor Strange está ahí viendo qué puede pasar si esto que esto que el otro que el otro que el otro pero hay otra hay otra película Luis que se llama Next con Nicolas Cage que pienso que le voy a tener que ver que en realidad sí que es en realidad sí sí es más apegado al molinismo que nada y ustedes están ahí se llama Next y está un poco un poco ya de años esa película pero sí este hombre puede puede ver si qué es lo que puede pasar si él toma una decisión si él se va a la izquierda pero si él se va a la derecha él puede ver las cosas que pueden pasar y pero también también el minority report minority report te pueden llevar a la cárcel por algo que se sabe que vas a hacer a menos pero ese sería quizás pero ese sería quizás el otro el fatalismo que tanto le tira el Craig sí sí pero lo que te quiero decir esto de que cuántos o sea todas estas posibles cosas que Dios ya antes del decreto de creativo las vio y cuando vos agarrás una decisión oh agarró esa decisión miren qué bueno él ya sabía pero se asombra Dios asombraría porque digamos digamos supongamos porque bueno en el caso nosotros a nosotros antes de casarnos nos gustaron muchachas ojalá que ojalá que que tu esposa no lo vea ni mi esposa esto pero imagínate y Dios ya sabía con cuál nos íbamos a quedar o sea habían cuatro o cinco yo no sé yo solamente tuve una novia yo no sé cuántas tuviste vos yo no te vi por muchos años pero 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 la cosa es esta de que de que de que de que Dios en diferentes en diferentes mundos antes de la creación él vio que vos podías haberte casado con esta con la otra con la otra con la otra pero cuando vos optaste por casarte con tu esposa Dios dijo ah optó por la esta vaya porque Dios se tiene que Dios tiene que ver ah bueno optó por esta yo creía que iba optar por la otra porque también en otro mundo en otro mundo yo quería que optara por esta pero pero así me suena a mí el mulinismo así suena demasiado y cuántos cuántos conocimientos cuántos conocimientos hay en Dios dice y dice aquí fatalismo teológico no que cree que el decreto de Dios o ya eso se redefinió o sea en la página 734 él le llama lo que Dios decreta porque a un decreto es que va a pasar pase lo que pase no importa contrafactuales no importa contingencias nada te vas a morir te vas a morir entonces pero dice este que eso es fatalismo teológico y da y da y da unos versículos José yo los quiero aquí da tres versículos tres pasajes dos de hechos y te lo voy a poner aquí mira aquí está mira te voy a decir hechos hechos ¿cuánto está? Hechos 2.23 él dice de que esto es este es un ¿cómo se llama? este es un 2.23 de hechos a este a este a este entrega entregado por el pan predeterminado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis hechos 2.23 eso a este o sea Jesús entregado por el plan predeterminado predeterminado no no con contingentes y el previo conocimiento de Dios ahí está el previo conocimiento de Dios es ahí es donde él ahí es donde él cree que como se llama que ahí está el conocimiento abierto que cree que se lo atribuye el conocimiento el párrafo el párrafo entre 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 pasajes entre 134 y 135 bueno pero esto es una cosa a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo mataste o sea que ya Dios ya conocía de esto y ahora y sigue con el hechos 4.27 dice 4.27 porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel y los pueblos de Israel imagínate y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste dice para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera yo no sé por qué bueno eso es lo que pone y 1 Corintios 2.8 y esta es la como se llama esta es una de las que parece la que la que hace más problemas 1 Corintios 2.8 dice la sabría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido porque si la hubieran entendido aquí está la cosa si la hubieran un contrafactual aquí veo un contrafactual William and Craig si lo hubieran no habrían si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria aquí Craig veo un contrafactual en el 1 Corintios 2.8 vos que ves José mi pregunta va a ser a donde podemos ver a Cristo porque nosotros pues últimamente las escrituras somos cristianos somos cristianos y pues donde 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 estás leyendo de nuevo estoy leyendo en la página 1 Corintios 2.8 2.8 si dice dice ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió ok pero ya no no creo no creo que esté hablando de que había una posibilidad de que ellos hubieran podido entender porque si hubiera habido la posibilidad que lo hubieran podido entender no lo hubieran crucificado entonces todos nosotros estuviéramos en pecado aún estuviéramos ajá entonces no no entiendo como eso puede ser eso sería un 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 desastre es un desastre un desastre universal si porque las cosas del cielo y la tierra no estuvieran no estuvieran no estuvieran reconciliadas estuviéramos fregados todos entonces necesariamente necesariamente tenía el señor que sea crucificado y para mí lo que yo lo que yo intuyo de esto por el estudio que he hecho yo de 1 Corintios que lo hice en el seminario Pablo aquí está usando retórica eso es lo que digo Luis o sea son como interpretamos la biblia la filología ya entra la filología esto ya es filología en cuenta ya no estamos estamos leyendo el texto y tratando de entender a Pablo en su retórica si o sea no está no está diciendo Pablo de que esas cosas hubieran podido suceder y luego el conocimiento que yo que yo entiendo de este pasaje aquí no es entendimiento de ellos directamente sino que es entendimiento ese entendimiento solo puede llegar de Dios ¿me entiendes? o sea Dios dándoles ese entendimiento a estos hombres y a causa de ese entendimiento entonces ellos no hubieran crucificado al Señor ¿por qué? porque ese entendimiento hubiera cambiado sus corazones pero Dios nos lo dio igual como dice según estas anunicencias que Dios envía un espíritu mentira para que crean a la mentira y ahí hay donde queda el libre albedrío ellos decidieron creer a la mentira y por eso Dios les manda para que crean a la mentira del todo y sigue mira en la página el párrafo entre páginas ciento treinta y cuatro y ciento treinta y cinco Craig le atribuye al conocimiento abierto que una vez que entendamos esa doctrina usur seremos llevados a la o sea la doctrina del molinismo seremos llevados a la adoración y alabanza de Dios por tener a su soberanía tan en alto él cree que la soberanía él cree que el molinismo lo que hace es salza la soberanía de Dios yo le puse aquí yo le puse aquí millones han adorado a Dios por su soberanía sin entender o saber del conocimiento medio esto es hacer tal doctrina la llave para entender la escritura y es Cristo lo que ayuda y Juan y yo pongo aquí Juan cinco treinta y seis y Lucas veinticuatro 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 cuando Jesús dijo todas las escrituras hablan habla cuando iba al camino de Maús y después escudirían las escrituras porque ellas hablan de mí Juan cinco treinta y seis y después Lucas con el camino de Maús no es el molinismo no es el calvinismo no es el luteranismo no es el bautismo nada de esto Jesús es el centro Jesús es el centro de la escritura no es el exacto y cuando decís de que Jesús es el centro ahí estamos hablando de luteranismo eso ya ya me fregaste ya me quitaste la inspiración ya te maté no y eso es lo que yo pensé porque creo que también menciona en este libro lo que lo que decís vos de que de que como que el reconocer la ciencia media eso como que como que es tan es tan bueno que nos ayuda a nosotros a adorar a Dios de una manera más sublime más más exaltada esto y lo otro pero yo no yo no veo yo no veo eso así entiendes yo no lo puedo no lo puedo ver ya y bueno y sigamos entonces en lo que estás sí y aquí y aquí sale más como se llama aquí aquí hay unos versículos buenos versículos Galatas 4 4 lo quiero leer porque como como Craig no ocupa la Biblia casi entonces nosotros tenemos que ocuparla Galatas 4 4 dice así es como es como el el meme que vi el otro día y dice vamos a back to the future regresando al futuro ajá dice que el doctor regresa por por Michael J. Fox ¿no? y este ya cuando está en el carro van en el camino le dice doc doc regresese olvidé mi Biblia dice no le dice para donde vamos no necesitas la Biblia pues mira y enseña en el concierto y en el concierto de miel de miel y San Marcos bueno mira 4 4 dice así Galatas pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios dio a su hijo nació de mujer nació bajo la ley o sea que no fue una cosa que que pudo haber venido no y después sigue en Efesios 3 del 9 al 11 dice así dice y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor y finalmente 1 Pedro 1 20 1 Pedro 1 20 1 Pedro 1 Pedro 1 20 ah que esta cosa con una mano que Dios tiene su plan eso no 1 20 es así porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros y en estos tres y en estos tres versículos pasajes vemos que hablan de antes de la fundación del mundo y ahora nunca se nos dice un tiempo medio nunca se menciona un tiempo medio nunca se dice en medio de la creación y ahora Dios había pensado hacer otra cosa o dijo que iba a hacer otra cosa no estamos hablando del momento lógico del momento lógico no aquí yo no veo un momento lógico aquí Dios es bien linear en este caso bien linear del principio de la creación ¿sabes cuál es el problema también de los que de los que rechazan la elección o sea leen versículos y dicen y Dios escogió y eso como esos versículos no les gusta yo no sé eso es lo que yo me imagino de que no les gusta Dios antes de la creación del mundo escoge Dios Dios escoge pero mira lo que dice al último dice bueno voy a seguir se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes o sea cuando el doctor y es un un gran maestro de la palabra se llama el doctor Steven Paulson él también ha escrito sobre sobre la predestinación entonces un luterano él dice bueno es que la la predestinación se tiene que ver se tiene que ver con la promesa de Dios también ¿me entiendes? no como Bill Bill Craig ve la ve la la predestinación la predestinación él lo ve como ¿me entiendes? como como que Dios te está obligando a entrar al cielo quieras o no si pues eso eso ese no es el asunto lo que pasa vamos vamos a lo que a lo que dijo Martín Lutero dice bueno si si Adán y Eva en la condición antes del antes de la caída cuando ellos usaron su libre albedrío la regaron ¿no? totalmente ahora me vienen a decir de que con la naturaleza caída vamos nosotros a poder hacer una mejor elección que la de nuestros padres antes de la caída no es que ellos tenían perfección Lutero le llama a Adán le llama un superhombre Uva Mench Uva Mench de donde viene la palabra Uva de nosotros los que ocupan esa cosa yo no lo ocupo pero o sea aquí y siguiendo lo que vos estás diciendo para Craig en la página 135 para Craig el punto de vista agustiniano calvinista hace a Dios el que causa el pecado porque Dios es el causante de todo yo siempre me pregunto Dios tendrá en mente posibles escenarios o lo resume en dos como lo que dije yo antes de la fundación del mundo ahora escoge la vida y la muerte hay dos caminos el ancho y el angosto el que no el que no recoge conmigo desparrama desparrama como se llama el que el que el que no crea en mí morirá pero el que crea en mí tendrá el río de agua viva como se llama o sea que siempre hay solo dos entonces a donde queda ahí el conocimiento medio el que no crea en mí puede hacer que le vaya a ir así 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 no 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 Cristo y Dios es consistente en su forma de tratar todo ya mira como este pasaje que te voy a te voy a leer y a ver si si captas ahí la ciencia media ya que bueno Isaías 64 6 Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades son nos nos llevaron como viento o sea cuando escogimos nosotros todo eso cuando es parte de nuestra es parte de nuestra naturaleza caída ya y bueno y si vamos a hablar sobre la salvación ok si nosotros por eso yo no yo no no estoy de acuerdo con 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 los arministas porque no yo no creo que uno puede escoger ser salvo o sea yo no yo no entiendo cómo porque por gracias soy salvos por la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios o sea Dios requiere que nosotros creamos pero pero esa esa fe aquí aquí está claro lo que Dios requiere Dios nos da no si hasta eso nos da si no por obras para que nadie se gloríe y ahí es donde dice donde digo yo bueno entonces si no es por obras el escoger en cuanto a la estamos hablando aquí vis a vis la ciencia media el escoger vis a vis la 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 ciencia media esa es una obra Luis la obra de Dios obra de nosotros si exacto si la ciencia yo escojo yo escojo adiós porque porque la 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 libertad de criatura y yo quisiera yo no quiero hablar tanto de esto porque ya nos estamos ya nos terminó el tiempo entre la página 137 y la página 143 Craig está habla acerca de la filosofía de del del el argumento filosófico de esto y eso es lo que más me me como se llama me 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 impactó dice contrafactuales de libertad de la criatura csf Craig da primero corintios 28 como un ejemplo de contrafactuales lo que te los los versículos que leímos que yo dije que eran buenos versículos para contrarrestarlo él los agarra agarra este versículo pero si fuera así el próximo verso queda quedará quedará nulo y aquí lo voy a y esto esto lo puse yo que si él tiene razón que es un contrafactual primero primero corintios 28 entonces el próximo verso que queda nulo espérate primero corintios 28 28 es así la seguridad que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido pero si lo hubieran entendido un contrafactual según según William Lane Craig porque es un un if what if un si si esto si esto hubiera pasado esto lo otro hubiera pasado no habrían crucificado al señor de gloria sino como está escrito sino como está escrito o sea que eso no pasó cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman o sea que él ya las preparó o sea que esta es pura retórica de Pablo lo vuelvo a repetir la sabría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido porque si lo hubieran entendido contrafactual no no habrían crucificado al señor de gloria sino como está escrito o sea que eso no pasó pero pasó como está escrito sí está es 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 para mí que he sido entrenado en leer el texto bíblico para mí es claro Pablo dice esto hubiera pasado pero no pasó porque la escritura estaba ya profetizado que esto iba a pasar no es que había una una como se llama un contrafactual o o un y después Pablo en romanos habla acerca de esto Pablo no hubiera jamás hubiera hubiera aceptado un contrafactual o cosas así porque dice porque por qué el barro le va a decir al como se llama al farero porque me haces así si yo tengo mi propia voluntad mi propio albedrío quién somos para preguntar eso Pablo hace totalmente un argumento en romanos en contra de los contrafactuales sí no sólo eso Luis pero o sea estamos hablando de un judío ok no sólo eso no de un jesuita de un judío no sí no estamos hablando de Molina Molina ni me entiendes lo que se está haciendo aquí no es un ex Molina ni estaba ni en los lomos de su padre ni su padre no existía no o sea no ni o sea nada por el estilo y luego y podemos decir bueno tal vez los filósofos griegos no los filósofos griegos la mayoría de ellos eran muy este creían en el determinismo ¿entendés? eso la idea del libro albedrío es difícil encontrarla en los en los filósofos griegos mucho menos en mucho menos en las enseñanzas de del segundo templo ¿no? no pues vos que sabes de eso no no existe igual como igual como cuando cuando este el fach también quiso decir que el aniquilacionismo existía en los rollos de lo muerto hay gente también que dice que no que no existía eso o la forma como ellos lo dicen sí con con la promesa de Dios o sea va de mano a mano con la promesa de Dios ¿me entiendes? entonces de tal manera de que si nosotros vemos que sea alguien está la predestinación de Dios pero es que Dios así nos mantiene ¿me entiendes? o sea no es no es eso de que nos está obligando o sea si yo amo a Dios si yo amo a Dios Dios no me va a obligar a mí ir al al cielo claro si yo tengo hambre Luis Dios no me tiene que obligar a a comer no porque es algo nato tuyo es algo ontológico necesito si si es una necesidad ¿me entiendes? entonces si hay hay cosas que como dicen hay cosas de aquí en la tierra que si si uno si yo quiero levantar mi mano bueno Dios no no voy a decir yo yo no voy a decir de que Dios él predestinó que yo levantara la mano derecha en lo que estamos grabando ¿me entiendes? porque no son no son o sea son temas que no son necesarios si yo todo esto tengo puesto de negro pero no lo voy a leer todo porque ya nos pasamos ya tengo un minuto una hora doce pero él hace unas críticas a aquellos que lo critican a él o lo critican el molinismo y a ofreción de tierra aquellos que quieran leer esto está entre la página 137 y la página 143 pero solo quisiera decir unas cuantas cosas dice dice hacedores de verdad que esto seríamos nosotros que nosotros somos hacedores de verdad dice que él empieza a ocupar términos que yo busqué en los dos diccionarios de filosofía que tengo que no los encuentro pero claro él tiene que hacer un nuevo vocabulario a veces o con unas palabras hacedores de verdad dice aquello que aquello que en virtud del cual una oración o proposición es verdad o sea algo que tiene que ser verdad una proposición que tiene que ser verdad pero dice él estas verdades son usualmente según Craig construidas por realidades abstractas como hechos o estado de cosas el ejemplo que se da es que la nieve es blanca o sea lo que vos estás diciendo él está él critica que sus críticos le dicen cosas obvias yo tengo hambre no porque es mi libre albedrío tener hambre sino porque es algo que tengo que tener todo ser humano todo ser viviente va a sentir hambre o necesidad de sostenimiento y la nieve es blanca porque no hay otra forma que la nieve sea entonces él él se queja que la gente le dé ejemplos tales pero en el siguiente párrafo Craig reclama a los objetores a tierra a tierra porque así le dice también objeción a tierra les llama pero en el siguiente párrafo Craig reclama a los objetores a tierra piensan que para ser verdad contrafactuales de la libertad de la criatura deben tener hacedores de verdad que está siendo aún cuando lo leo en inglés es difícil entenderlo que son o implican la existencia de objetos físicos pero Craig en el párrafo anterior acusa de que los tales solo quieren tratar con realidades abstractas que si las dos cosas son igualmente necesarias en la página 141 y 142 y yo me acuerdo que le puse una cosa aquí que puse which one then physical or conceptual o sea que él critica que a los que aquellos como vos y yo nuestras nuestras nosotros andamos buscando si o la objeción que le ponemos es que es que son objeciones abstractas de pensamientos pero luego de vuelta hace la crítica a nosotros y nosotros y hace y yo creo que ahí él está tirando los teísmo abiertos aquellos que hacen la objeción de un hecho y él y él las dos cosas las rechaza y yo no sé por qué la rechaza y por último página 142 Craig hace un sistema filosófico que es necesario los contrafactuales las posibilidades o las exhaustivas alternativas deben de ser conocidas por Dios dice y estos son contrafactuales de la libertad de la criatura este conocimiento debe de estar en Dios antes o después del decreto de Dios por eso se llama conocimiento medio y aquí está la cosa yo entendí al final yo entendí yo tenía el concepto de lo que era el conocimiento medio pero cuando él dice esto y lo vuelvo a repetir dice los contrafactuales las posibilidades o las exhaustivas alternativas deben de ser conocidas por Dios y estas son contrafactuales contrafactuales de la libertad de la criatura o sea que son contrafactuales son los que si son que si esto que si lo otro nosotros los criaturas subjuntivos si este conocimiento debe de estar en Dios antes o después del decreto de Dios por eso se le llama conocimiento medio y aquí está la conclusión es esta Craig afirma que la doctrina entre comillas porque vos mismo has dicho que a veces le dice le dice doctrina y a veces le dice teoría Craig afirma que la doctrina del conocimiento medio no está explícitamente y ahorita estoy traduciendo exactamente no está explícitamente enseñada en el texto bíblico es compatible con ello y lo va a leer en inglés para aquellos que no vayan a decir en conclusión mientras no se enseña explícitamente por el texto bíblico la doctrina del conocimiento medio es ser ciertamente compatible con él como va a ser algo compatible con la biblia si no se encuentra en la biblia si bueno se puede decir que hay cosas que la biblia condena otras cosas que la biblia dice que a diáfora ajá que no si a diáfora que nosotros lo podemos conocer pero como como hay cosas que son a diáfora que si contribuyen a la vida cristiana y después sigue diciendo y después sigue diciendo y te lo voy a leer en inglés y lo voy a leer en español moreover we have good teológico and philosophical grounds for affirming middle knowledge más es más tenemos un buen un buen como sería ground tenemos una buena base teológica y filosófica para afirmar el conocimiento medio bueno acaba de decir que no hay un texto bíblico explícito y después uno dos tres cuatro líneas abajo dice que tenemos una buena una buena una buena base teológica si supuestamente cuando hablamos de teología estamos hablando del texto y él dice que no hay un texto explícito pero dice él que tenemos una buena base teológica para afirmar el conocimiento medio si no hay texto explícito como podemos tener una buena base yo cuando leí esto quedé pero confundido no porque no lo entiendo sino por lo descarado de decir una cosa y después decir otra no tengo texto solo un como el mormón dice solo tenemos un texto de que habla acerca del del bautismo de muertos pero esa es la doctrina que nos define a nosotros ok y este dice no hay texto explícito y al principio del capítulo decía no hay texto explícito así que no se le puede acusar de ser antibíblica pues si no está en la biblia no se le puede decir que es bíblica tampoco y él mismo dice que José para yo creo que aquel que ama las escrituras va a leer y dice bueno dice que no hay explícitamente que esto no está explícitamente enseñado en la biblia pero es ciertamente ciertísimamente porque certainly ciertísimamente compatible con ella y después dice que tenemos un después de decir que no hay texto dice de que tenemos una base firme para afirmar el conocimiento medio pero si no hay texto como es que puede decir que teológica a menos que él crea que la teología es como como la filosofía que la puedes armar de puros pensamientos no la teología se ama de la escritura de la escritura mira si alguien toma por ejemplo el libro de concordia y lo abre y se va a dar cuenta rápido que hay unos argumentos y luego que es lo que sigue después de ahí Luis versículos versículos escritura escritura pasajes argumentos biblia biblia más biblia un argumento más biblia más biblia más biblia o sea y es lo que las confesiones también son así las confesiones la confesión de Westminster la confesión de Bautista de Londres 1689 que es la más famosa entre los bautistas que se llaman reformados y otras confesiones que hay tal cosa biblia tal cosa biblia tal cosa siempre van a a como se llama a ver los versículos que ellos dicen algo y ahí están los 5 o 7 versículos que van a apoyar esa posición Craig falla en eso el mismo dice que no hay y el mismo dice que no se le puede que no se puede pedir eso bíblico argument dice dice bíblicamente hablando en la página 123 no es difícil demostrar que Dios posee conocimiento contrafactual no es difícil y después dice que no hay ningún texto explícito en que quedamos William & Craig y ahí está y esto lo dice en la 123 cuando habla de Kayla pero después el mismo dice que no hay nada nada explícito y esta es la última la última oración porque tenemos que terminar por lo tanto nosotros debemos afirmar que Dios tiene conocimiento medio así termina el como se llama el 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 ensayo el ensayo y la pregunta es esta acaba de decir que tenemos tenemos debemos lo ponen un contrafactual no 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 lo dice con certidumbre sino que we should tenemos tendríamos que 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 afirmar que Dios deberíamos deberíamos si deberíamos de afirmar que Dios tiene conocimiento medio a pesar de que no hay texto bíblico a pesar de que no hay ningún texto explícito a pesar de que de que el que se inventó esto fue uno que fue parte de la contrarreforma y que los propios católicos romanos se le fueron encima hermanos y hermanas si esto es un es un atentado en contra de lo que la Biblia enseña lo siento si usted no lo entiende porque si usted y aquellos que me están oyendo me están viendo no van a afirmar algo de que no está en la Biblia por como se llama aún los judíos ocupaban este método para afirmar lo que ellos creían por boca de dos o tres testigos toda palabra se confirmará y esto se aplica también a la palabra de Dios por boca de dos o tres testigos denos textos Cleoley Craig tiró unos cuantos textos que el mismo dice que no son explícitos que no son claros pero él quiere así decir que tiene una base firme dentro para decir que existe que el molinismo o el conocimiento medio es lo correcto si el propio líder ahorita del molinismo acepta de que no hay textos explícitos para defender el molinismo lo que hicieron esos dos muchachos por una hora y media discutiendo casi el mismo tiempo que nosotros tenemos fue un desprecio tiempo porque aunque el calvinismo por eso una vez más lo dijo el calvinista hizo un mal trabajo porque el calvinista le tiraba versículo tras versículo tras versículo tras versículo es como tirarle fuego no es como tirarle agua al mar para llenarlo más y lo que lo que hicimos nosotros Luis es que nosotros pues gracias a Dios encontramos un link donde encontramos los escritos de los dominicos que le están contestando a los molinistas para que la gente pueda ver y es un lenguaje muy técnico bien difícil pero ahí están los argumentos o sea nadie está escondiendo el material ahí están los argumentos la gente puede ir la gente puede revisar puede leer detalladamente y se van a dar cuenta que William Lane Craig nunca menciona a Bañez a toda a la compañía nunca menciona a los que a los que en su tiempo echaron abajo el molinismo nunca lo menciona si no sé si no sé si los conoces hasta el día de hoy va a estar aquí en unos días a ver si si paso y le hago esa pregunta porque ahí te grabas ahí te grabas te grabas ahí llegas ahí hey 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 Bill do you know this pero pero quiero compartir pero quiero compartir a romanos 8 29 30 dice porque a los que voy a una traducción muy muy especial aquí porque a los que conoció de manera relacional de antemano también nombró de antemano para tener la misma forma que la imagen del hijo que su hijo para que pueda ser primogénito entre muchos hermanos y a los que designó antes a esos también llamó y a los que llamó a esos también los justificó y a los que a los que declaró justos a estos también glorificó yo no veo ciencia media ahí Luis para mí y yo lo puedo declarar con mucho con mucha seguridad por lo que William Linker dice la Biblia no enseña el conocimiento medio por lo tanto yo no tengo por qué creerlo y por qué ponerle atención así de fácil y alguien dijo ya en los comentarios del anterior dijo que yo soy como James White que yo como se llama yo envenené el pozo porque yo empecé a decir que yo no creía que era un pericio de tiempo y todo eso si el propio William Linker dice que no está explícito en la Biblia para qué le voy a empezar yo a tirar toneladas de versículos para qué por eso dije y aún lo mantengo que muchos dicen que no que yo estoy equivocado no el calvinista no ganó porque el calvinista lo que lo que le hubiera dicho es esto dame un versículo exacto donde dice esto o cuál de tus líderes porque ninguno este muchacho el peruano no creo que represente el calvinismo mundialmente y el otro no creo que representa el molinismo mundialmente entonces que se citen fuentes decime la fuente decime quién es el que quién es el que está apoyando tu punto de vista ninguno yo no vi que hicieron eso simplemente quisieron defender sus posiciones que están libres tienen su libre albedrío para hacer eso aún el calvinista lo tiene porque tenemos libre albedrío el problema es este si nuestro libre albedrío nos lleva a Dios o nos lleva al pecado y usualmente desgraciadamente nuestro libre albedrío está tintado por el pecado y la caída sí y aún como dice Pablo Romano 7 yo siempre quiero el mal yo solo quiero el mal eso es lo que estamos y es bien interesante José el pecado original yo sé que San Agustín fue el que lo lo introdujo en la teología como lo conocemos nosotros ahora y sería bueno algún día estudiarlo más a fondo a ver si las objeciones a ellos y también que San Agustín él él hizo una respuesta a Pelagio porque Pelagio decía que no que nosotros nacemos bien nosotros nacemos 100% buenos es la como se llama es el mundo el que nos hace hacernos malos si no pero también el molinismo prácticamente como que dice lo mismo me entiendes que nosotros perdón no pero el molinismo prácticamente dice lo mismo que Pelagio o sea que la caída no afecta al humano y al libre albedrío lo deja en tacto si porque 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 el ser humano bueno también el arminio también porque prácticamente el pecado no la caída no afecta a nosotros a llegar a una decisión para recibir a Cristo ¿me entiendes? entonces uno puede hacer eso por nuestra propia voluntad por nuestra propia sabiduría por nuestra propia me entender lo que sea pero pero la Biblia si habla de una libertad ¿no? y dice así que si el hijo los libertara serán ustedes verdaderamente libres entonces somos libres antes de Jesús o después de Jesús somos ¿cuántos somos libres? según Pablo es o según Jesús Jesús es Jesús hablando es él nos hace libres él vino a decirnos que estamos esclavos al pecado y él mismo dijo uno es esclavo de todo aquel que lo vence y él vino a decir que nosotros podemos ser libres de eso y aún cuando nosotros aceptamos que Jesús tiene razón ese ese paso es es como que si el Espíritu Santo le va moviendo uno los pies para caminar pues caminar caminar porque uno de su propia gana no va a llegar a los pies de Jesús uno no es bueno uno puede buscar a Dios y aún aquellos que tienen una espiritualidad que buscan a Dios es difícil decirles que Dios ha dado todo porque la gente siempre quiere decir no yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo no no tienes que hacer nada Dios lo ha hecho todo no es que yo tengo que hacer la decisión pero esa decisión aún es movida por el Espíritu Santo no es que yo lo quiero hacer quiero hacer eso déjame hacer eso eso pequeñito déjame hacerlo no no es Dios y yo no sé por qué esta gente quiere pelear tanto por su libre albedrío porque yo no quiero ser robot yo no quiero el infierno a mí no me importa ser robot con Dios si no quieren ser robot saben lo que dice Apocalipsis yo sé que es un lenguaje figurado aquellos que son fieles van a ser columna que quieren ser robot el robot siquiera se mueve la columna la dejan ahí y nunca se va a mover entonces esas son las cosas yo no sé yo cuando cuando me viene todo esto lo pienso entonces José últimas palabras sí bueno en la Biblia observamos como Jesús habla de que él vino a libertar a poner libertad a los cautivos a los cautivos no podemos tomar una decisión para Dios la Biblia también habla de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados nosotros lo único que nosotros contribuimos para nuestra salvación es nuestra rebelión nuestro odio a Dios y nuestro pecado es lo único Dios hace lo demás y eso es lo lindo del evangelio arrepentidos y creer en el evangelio y esto aún dijo Pablo ya cuando ya cuando explicado más más detalladamente esto no es ustedes sino es donde Dios es el arrepentirse y el creer exacto es de que nosotros vamos a predicar como arminianos pero nuestra doctrina es como los reformados reformados claro aunque los arminianos aún muchos los consideran parte de la reforma pero bueno yo los considero parte de la reforma solo que así el luteranismo también el luteranismo dice cuando hablan del calvinismo tenemos que hablar de dos dicen los de concordia yo los he oído tenemos que hablar del calvinismo de ginebra o el calvinismo de arminio y yo me quedé guau y que están hablando porque así así lo ve el luteranismo el luteranismo lo ve muy diferente bueno con esto concluimos nuestros nuestros nuestras dos charlas bueno cuatro charlas que estuvimos acerca del del molinismo espero que les hayan ayudado ustedes queridos oyentes y también aquellos que nos ven en youtube los invito como siempre a ponerle un like un like aquí en youtube ponerle un like también en mi blog poner un like en facebook donde lo vea en facebook y también en anchor.fm donde el podcast vive póngalos un like le vamos a agradecer mucho que nos apoye por medio de un like si usted si usted puede usted puede ver los links abajo ahí están abajo de este video ahí va a ver los links también está el de patreon y en patreon usted si usted desea que nosotros nos hagamos más de libros y demás estudios y más material usted puede darnos de dos o cinco dólares al mes y esto va a ayudar tanto a jose como como hemos oído que él quiere ir a ver william craig para pagar siquiera la gasolina jose para pagar quizás el ticket que se necesite pagar o también para comprar los libros que nosotros vamos a estar hablando así que les pido eso si nos oyen por itunes también déjanos cinco estrellas y también les aceptamos más que todo la gente está comentando por youtube como muchos podrán ver yo dejo pasar casi todos los comentarios solo aquellos y los cuales son oesas ocupan palabras oesas y malas palabras yo no lo voy a dejar pasar yo no quiero que mi público la gente que esté viendo nuestros videos sean expuestos a quizás a las frustraciones de otra gente no esperamos buenos comentarios y también comentarios que llamen a más discusión a más a más plática que no nos quedan José y yo hablando hablando solos sino que me ha gustado y les agradezco mucho a todos aquellos que han que han opinado y van a ver ya José también va a empezar a ahí a poner también sus comentarios o sea responderlo a ustedes también cuando él tenga tiempo ok que Dios les bendiga y hasta la próxima más ¡Gracias!